Spring by PNK Part 1 ¿Eh? LOL ¿Me abrigo? ¿Me abrigo? Pa Era la historia del panda que iba a regar su planta La cuidaba todos los días Dormía junto a ella Hasta que un día fue a regar la planta Y el boludo se pasó Y la hizo mierda ¡Noooo! ¿Qué hiciste? La corte a tu madre ¡Noooo! No, mirá ¡Trompeó, boluda! Wow, qué mierda hago Y el oso No sabía qué hacer Le pasaba todos los días llorando Porque la planta estaba rota Pero pronto recordó Que la primavera se estaba atarcando Entonces se puso a bailar como un pelotudo Y miren Miren Y la primavera Pa 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 Y mirá este combo también Un caldo de puta No es como un pelotudo Aca lo pierde ¡Noooo! ¡Ya no lo pierde al final! No, ya no lo pierde Nooo ¡Migriciasque! ¡Historia de mierda! ¡Ponete de pieza! ¡Ponete de pieza de mierda! ¡Woooh! ¡Ponete de pieza de mierda! ¡Woooh! Queda el tercero pero mirá el puntaje Mirá los puntajes anteriores Nooo ¡Miren esto! ¡Miren esto!